¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente a Wolfenstein 2. Vamos a continuar. Martillo de Eva. En los momentos tristes, me gusta escuchar música. ¿Le gusta la música a Herblaskovic? Gracias, Tetona. ¡No, no, no! ¿Qué es esa cosa? No es una cosa, Simpson. No es una cosa. Es el cuerpo de un Saimiri y la cabeza de mi querida gata Siamesa, Shoshana. Mírela, Simpson no te va a hacer nada. Es un buen jingle. ¿Qué? Verá, encontré a Shoshana cazando ratas en la sala del reactor cuando capturamos el submarino. Unos meses después se moría de cáncer intestinal y entonces me topé con este mono con el cerebro prácticamente frito, mordisqueando un detonador en Belice. Por favor, señor Blaskovic, guarde su hacha. Me está poniendo nervioso. Este no es solo mi animal favorito. También, también es mi logro, mi logro científico. Más importante... Sí, eres importante. ¿Tienes hambre? Toma, pececillo. Verá, para realizar un trasplante entre especies hay que... A. Conectar bien las espinas dorsales. B. Harmonizar unos sistemas biológicos respiratorios y circulatorios totalmente distintos. Vale, lo pillo. Ahórreme la jerga científica. ¿Pero qué hago? Soy un viejo catch que ya he tenido un día largo y yo... lo siento. Veamos. ¿Quiere algo para dormir, Jingle? No, no quiero estar ocupado. Distracciones. Ah, ya, entiendo, entiendo. El dolor es algo personal. Pues tengo la distracción perfecta para usted, Jingle. Mire, hace unos días Ania me pidió que construyera una galería de tiro para los combatientes a bordo. Ya casi está, pero... Estaba probándolo con un viejo dron alemán para hacer prácticas de tiro cuando esa máquina Verkaktes se me puso en plan Adolf Hitler y se volvió mesugena ahí dentro. Así que lo encerré. ¿Le importaría entrar y destruirlo? Y... y... no dude en probar mi galería de tiro y decirme qué le parece. Cuando haya terminado vuelva y deme su opinión. Vale, echaré un vistazo. Se lo agradezco. Gracias. Ah, demonio. ¿En serio? Nota de Caroline. Aquí me... Aquí tienen vista de posibles emplazamientos de la resistencia, tal y como me pediste en Manhattan. ¿Un yerno reactivo? ¿Un yerno? Quizás, pero la información de Juna descubrió en París día que los nazis han sufrido pérdidas en la zona. No, que solo podrían explicarse por la presencia de grupos de la resistencia. ¿Dónde? Escrito con letra de Z. Debe ser algún lugar más elevado para evitar la radiación a nivel del suelo. Lo investigaría. Nueva Orleans, el nombre Horton parece con frecuencia en la formación nazi de París. Sabemos que E.N.O. es un gueto en el que los nazis metan a los disidentes americanos y otros elementos no deseados de su sociedad. Dimitri, el amigo de la resistencia de Juna, en París, tenía un pariente que podía formar parte de la resistencia de E.N.O. Montes a Palaches. No sabemos mucho respecto a este. Los nazis han capturado a varios posibles miembros de la resistencia en la zona, pero no han descubierto nada. Si hay grupos ahí, por ahora puede que estén inactivos. Si nos la arreglamos para empezar en la revolución de Estados Unidos, quizás despierten y se unan a nosotros. Eso es todo. La información de Juna me dio. Hay más detalles. Por supuesto, ven a verme si quieres saber más, Caroline. Ay, es que no va a estar leyendo todo esta cabrón. Otra vez. La manía, ¿no? La manía. Estar apretando al escape. A ver cómo le hago para... Voy a tener que perseguirte, ¿no? Voy a tener que perseguirte, ¿no? Entonces, cada que le disparo, este, se va. Se debería tener más cuidado con sus experimentos. ¿Qué? ¿No es todo? ¿Qué? En realidad no me interesa esto. En realidad no me interesa esto. Ok, ya vámonos. Ok, vamos a buscarla. Es un buen hogar para nosotros, Caroline. Tú nunca te equivocas. Ok, aquí no está. Aquí tampoco. No me interesa loco. Sí, también son guapos. Claro que no son. Va, caray. Eh... ¿Dónde está? ¿Carolina? Aquí no es. ¿Dónde carajo está? Amigo mío. Tienen hasta va de todo el pedo aquí. Ay, Wolfenstein 3D. No me la creo. Hola. No, entonces debe de ser aquí, a fuerza. A ver acá arriba. No, aquí no se puede pasar. No. Y aquí no es. Tranquilo, buscarla. Pero no es que no encuentro dónde es. Es el comedor. Es como un almacén de comida. Ah, caray. ¿Dónde es? Hay un puerquito. Es la hora. Ok, debe de ser aquí, por aquí. ¿No? Ah, caray. Ah, chinga, chinga. ¿Entonces dónde es? No entiendo. Y borra esa expresión de tristeza. La felicidad se elimina. Si no es aquí. A Max le encantan las ceras. Puta madre. Puta madre. Capitán. Ah, chinga. ¿Dónde está? ¿Dónde carajo está? O sea. Esto lo voy a editar, en serio. Estoy perdiendo aquí un buen de tiempo. ¿Dónde está? Saludos. ¿Dónde está? Increíble. Ay, no. Increíble. Oh, William. Aún percibo su olor aquí dentro. Encontré las notas de Caroline sobre la célula de la resistencia en Nueva York. Conozco su situación exacta. ¿Puedes ir a hablar con Wyatt por mí? Le pedí que hiciera algo y no quiso salir de su habitación. Tenemos que reunirlos a todos y prepararnos para el siguiente paso. Ya casi hemos llegado a nuevo. ¿Cómo le digo que me voy contigo, Caroline? Y que me vea desvanecerme. A lo mejor ya lo sabe, pero... Hace como que no. Igual que yo. ¿Qué tal, Capi? He leído las notas de Caroline. El grupo de la resistencia de Nueva York se oculta en lo alto del State Building. ¿Set? Sí. ¿Puedo suponer que a esa altura los niveles de radiación son tolerables? Sí. Sin embargo, si vamos hasta allí en nuestros helicópteros nazis, nos derribarían. ¿Podemos establecer contacto y avisar de que vamos? He buscado la manera de contactar, pero en las notas de Caroline no lo pone. Tendremos que acercarnos por tierra. Presentarnos cara a cara. Por tierra, con toda la ciudad saturada de radiación de la bomba atómica nazi. Son niveles letales y vamos sin llevar equipo de protección. Bueno, este equipo, esta armadura le protegerá de toda la radiación. Es la estatua de la libertad. Claro, Rubita. ¡Eh, grandullón! Ten cuidado con los cocodrilos. ¿Cocodrilos? ¿Dónde están las alcantarillas de Nueva York plagadas de cocodrilos? Y yo qué sé. Soy de Tegras. ¡Santo Dios! ¡A la madre! Bueno, eso sí. ¡Mujeres, niños! ¡Ya no gritáis más! ¡Pero aún puedo oídos! ¡Verga, se me olvidó que aquí con F es las granadas! Ok, no hay nada. Es para recargar las armas, las efectivas. Ok. Esto, esto es lo que no me gustó. A tope. La colocación de... De estas armas con la B. Con tabulador hubiera estado genial. Debería poder abrir esa escotilla desde dentro. ¡Oh, demonios! ¡Otra vez! Se de tope, se de tope. No se ve un carajo por la oscuridad. Capitán, ¿estás ahí? Capitán, la transmisión es muy débil. Ábrete paso por la ciudad y llega al State Building. Y cuidado con... Jesús, mi cabeza. Vaya. Me mareo un poco, Capitán. Iba a decir que tuvieras cuidado con las patrullas de búsqueda nazis. O sea, ¿hay un chingo de radiación y va a haber aquí patrullas? No. Ah, si es cierto, traen su traje. ¡Ah! 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 Esto es Wolfenstein, aquí tiene que haber desmadre No Ay, no, ahí sigue, ¿no? Tiene que haber desmadre No, 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 no ¿Tú cómo llegas a aquí? ¿Dónde está este, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Caray, escucha uno que grita ¿Dónde están los otros? No lo veo Ay, de cualquier manera no No va a estar buscando ¿Tú? ¿No? ¿Tú? ¿Tú? ¡Vámonos! 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 Creo que sí es por aquí Me chingé todo, sí A huevo No hay nada, ¿no? Bien. Debería ponerme a mejorar mis armas. Ay, ahorita checo eso. Reblindaje, vámonos. Puto drone. ¿Dónde se fue? No lo sé. Tenía que chingarlo. 20 rayos X. Es lo único que no me gusta de esto. No. 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 ¿Quién me dispara? Ahí está. Puta madre, no hay nada aquí. A ver, no hay nada por acá, no hay nada por acá. Es que no hay un camino en realidad. Todo esto es simplemente aquí munición. Armas. No hay nada por acá. Ok, entonces sí es para allá. Creo. didático. Eh. Pues vamos a investigar, ¿me ves? Estamos aquí. A la madre. Ah, no, me estoy regresando Increíble, no, si es para allá Bueno, sorry Pero, o sea Soy yo, me marcó aquí algo No, no, no Ok ¿Se supone que están muertos todos? Ah, se supondría Ok, ¿y cómo paso? ¿Para acá? Ok, ya Muertos todos, ya puedo pasar Ok, vámonos Listo ¿Seguro? Podría ser, no lo sé Hijo de puta Esa madre es como la antegranada, ¿no? Sí Toma, perro Están chingones estos tanques, eh El concept está muy bueno Ahí, no, si a huevo, caite Vacío Vacío ¿No es por acá? ¿De este lado? Creo que sí es de este lado No Es para allá Al final tenía que pasar y matarlo El stake building queda lejos, Caroline ¿Me ayudas a alumbrar el camino? ¿Y los perros? De perra Literal Hijos de perra, literal Ahora sí se ponen locos los perros Yo recuerdo que en los pasados No estaban tan odiosos Aquí los hicieron más hardcore A ver Vamos para acá Está bloqueado Tenemos que pasar ¿No hay nada? De otro lado Bueno, aquí hay un objeto oro Por si decís por aquí Y acá Medicina A huevo ¿Por qué me disparas? Este cabrón No me deja en paz Me nortea bien fácil Maldita sea Debí haber hecho caso a Bombate ¿Cocodrilos? ¿Cocodrilos? De hecho sí Porque ven Me bajo un buen de salud Pero con esta armada Nos la llevamos ¿Dónde vas perro? Déjame en paz No hay salud Es que vean mi salud Vean mi salud Ok Blindaje Pudrete Pudrete A ver si hay manera De poner en marcha Este viejo tren ¿Cómo abro esto? Ah, ok Así pues sí, ¿verdad? Vale Tren conectado Bien Debería ponerme A mejorar mis armas Es que Armas Armas Ya no tengo Ok Ya entendí Si es para acá Ok Ok De hecho De hecho Nada más era para moverlos Ya me di cuenta Esta pesada Esta pesada Está Uff Lo único bueno De investigar Que Vámonos No frena Agárrate 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 Buena salida Fácil ¿Verdad? Ignobra el dolor No estás muerto No te pares Eh, capitán Debería saber que Oh, vaya Mira qué estrellas Ania, ¿ves esto? Brillan todas Y lo saben todo William ¡Oh, cielos! Wyatt se acaba de ir No sé a dónde Mira, se alejan Espera ¡Espera! Si estás en la quinta avenida El State Building Debería estar cerca Ok Con cuidado Con cuidado ¡Espera! Ok Ahí está Uuuuuh Cua de puta, drone de mierda ¿Y cómo salimos de aquí? Ok Creo que hay que encontrar la salida Mamá Me enseñaste postales de tu familia en Nueva York Querías que fuéramos allí Solos tú y yo Hola, hombreton ¿Vienes a vêrtelas con el anciano? No Corre, corre, corre Hijo de puta, hijo de puta Bueno, yo creo que les íbamos a dejar hasta aquí este video y en el siguiente le continuo, ¿vale? Y acabamos con ese cabrón Nos vemos en el próximo Bye, bye